El señor Rodrigo Pacheco está aquí, señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte y bueno, pues con el dato de 2023 de las remesas, sabes que recibimos más que la inversión extranjera directa de los mexicanos que viven, sobre todo en Estados Unidos, obviamente, enviaron en total 63 mil 313 millones de dólares, te digo más, todavía no tenemos el dato ya del 2023 total de la inversión extranjera directa, pero te puedo asegurar que fue superior, esto quiere decir un crecimiento de 7.6% con respecto a lo que se envió en 2022, que ya era récord, entonces nuevamente un récord en las remesas. Diciembre ya no cerró tan fuerte, estamos hablando que recibimos justamente en el último mes del año 5 mil 490 millones de dólares y esto fueron 14 millones 100 mil transacciones, es interesante. Obviamente el cálculo es que 10 millones de familias reciben estas remesas con un promedio de 390 dólares. Entonces, bueno, pues es un factor que sin duda influye en la economía nacional, que tiene que ver con el ciclo económico y de empleo en los Estados Unidos, desempleo que en diciembre cerró por cierto en 3.7%, muy buenos niveles. Por eso es que cuando hablamos del famoso soft landing o aterrizaje suave de la economía de los Estados Unidos, se vuelve tan relevante para nuestro país. Otro tema, mi Paco, es la encuesta que publica cada inicio de mes el Banco de México. Es interesante porque no parece haber incidido el menor ritmo de crecimiento que tuvimos en el último trimestre, que finalmente crecimos el año pasado 3.1% y mejoró la proyección de crecimiento. Ahora están viendo que estaremos creciendo 2.4% para este 2024. La inflación se deterioró un poco, la inflación general, la subyacente bajó prácticamente nada, una décima en términos de lo que están viendo que se va a ubicar. Mira, ahora te digo exactamente, se está viendo que la subyacente 4.06% para justamente, ya me perdí, sí, no, ese dato me llama la atención. Sí, 4.06% se mantuvo más bien sin cambios la subyacente y para el otro año sí baja de 3.33, 3.72 y la inflación general sube de 4 a 4.17%, no es realmente significativo, el tipo de cambio se mantiene igual, así que se espera, pues sí, que la tasa de referencia cierre en 9.25%. Vamos a ver, está en récord a 11.25%, a ver cuántos recortes aplica el Banco de México, serían 200 puntos base, no es menor, con un buen ritmo de crecimiento no estoy tan cierto. Todo esto es en la mediana de las 35 casas de análisis que consulta el Banco Central de nuestro país. Interesante. Interesante, exacto. Y no sé qué me dice. Todavía tienes tiempo. Un minuto. Ah, bueno. Rápidamente también con, interesante también lo que está diciendo Elon Musk en términos de que va a incorporar a Tesla en Texas porque Delaware le dio un fallo negativo en donde la asignación de pago a través de acciones de más de 55 mil millones de dólares, pues se le estaría refutando y esto, bueno, pues es un impacto fuerte para sus finanzas personales y sobre todo porque la compra de X se apalancó en sus acciones de Tesla. Entonces, eso es delicado y sobre todo porque estaba pidiendo que le dieran un nuevo paquete de pago con acciones porque no cobra, digamos, un sueldo en Tesla o de lo contrario, pues iba a ser un emprendimiento, un spin-off, digamos, una desvinculación de Tesla para irse a emprender inteligencia artificial. Pues a ver en qué resulta ello en un entorno en donde los vehículos eléctricos estamos viendo que el mercado, en Estados Unidos sobre todo, no lo está absorbiendo a la velocidad que se pensaba que iba a ocurrir. Entonces, bueno, pues es interesante también ese tema, mi querido Paco. Muy bien. Señor Pacheco, muchísimas gracias. Gracias.